Carlos Bauté no quiere ni oír hablar de su supuesto hijo que ha aparecido en las últimas semanas, pero aún así se ha mostrado tan agradable como siempre al ser preguntado por el tema. Carlos, simplemente confírmalo, que nadie tiene ocasión de preguntarte. No hablo de ese tema, vamos. Bauté continúa con la gira española de su nuevo disco, De mi puño y letra, un trabajo con 12 temas del propio artista. En esta ocasión fue el pueblo segoviano de Valverde de Majano el que disfrutó de sus canciones y su sensualidad. Fueron más de 14.000 personas las que no quisieron perderse el espectáculo. El venezolano supo encandilar a su audiencia mayoritariamente femenina, que enloqueció con sus sensuales bailes y las simpatías raudales que derrocha. Los guiños al público fueron constantes. Incluso Bauté invirtió al escenario a una joven a la que vistió de novia para interpretar una de las canciones. Pero el momento más esperado llegó con la aparición en el escenario de Marta Sánchez para cantar el tema más popular del disco, Colgando en Tus Manos. Dime dónde está el amor que no duele, Dime donde, donde, mi reino busco.